Hola, ¿qué tal? Acá estoy, súper despeinada, como siempre con esta pancita de 33 semanas y me encuentro en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza miren, todas estas son mis cosas obviamente hay ropa, pañales, leche de Boris hace un mes que no lo veo y recuerdan esa serie de Marcelo Tinelli que decía, el peor vuelo de tu vida hoy lo experimenté tenía que salir a las 6.45 mi vuelo desde Aeroparque Jorge Newbery hacia la ciudad de Mendoza hasta ahí todo bien como yo vivo muy lejos decidí llevar todas estas cosas a la casa de una amiga y a las 2 de la mañana partí hacia el aeropuerto creo que así les gustaba más a ustedes que grabé ok bueno acomodé las cosas las pese y hasta ahí todo bien no dormí estaba agotada y a las 6 y 10 de la mañana por altavoz anuncian de que el vuelo está demorado por cuestiones gremiales y que a las 7 y 10 nos iban a dar un nuevo informe resultó ser que a las 6.50 nos dicen que el informe iba a ser a las 8 de la mañana alrededor de las 8 y media nos llaman y nos dan unos vouchers para tomar un desayuno horrible un sándwich de miga con gusto a nada y una lata de gaseosa cola la de la esfera bueno hasta ahí todo bien con la rabia de salir muy demorada yo tengo que continuar a Chile y finalmente el vuelo termina saliendo casi alrededor de la 1 y llegamos alrededor de la 3 menos cuarto hacia Mendoza por lo cual todavía continúo en el aeropuerto ya que es mucho más seguro que ir a la terminal de buses que recién el próximo bus hacia Chile lo voy a poder tomar si Dios quiere a las 9 de la noche estoy con el cuerpo molido agotada me tuve que girar en el suelo porque no aguantaba más el dolor y la solidaridad de la gente ¿no? me comuniqué con un abogado y dijo que convenía hacer una demanda colectiva y que junte nombres teléfonos y correos electrónicos consigo las hojas una chica prestó una virome y como escribían en el aire y se rompía la hoja presté una caja de dermagloss con la crema adentro para que puedan apoyar y escribir cuando dan el anuncio de que íbamos a poder embarcar la gente se desesperó obviamente yo con esta barriguita tengo prioridad y observé que todavía estaban varias personas escribiendo por lo cual dije bueno cuando esté arriba del avión solicito que me devuelvan la crema y la lista dos pasajeros terminaron informándome de que uno vio la lista y la crema sobre un montículo de diarios que entregan de manera gratuita y otro dijo haber visto que un empleado de la TAM tomó la lista y la crema y de ahí no vio más nada la cuestión es que cuando yo quiero volver no me dejan me dicen que reclame atención de objetos perdidos en Aeroparque Jorge Newbery a mi regreso y ahora escribí al aeropuerto me dijeron que tengo que hablar con PCA y bueno la cuestión que también hice un reclamo en la TAM y dicen que tengo que esperar al menos 12 horas me vuelo que esa crema no la veo nunca más y moraleja no se puede ser solidario con nadie porque la persona que dejó la crema y la lista se ve que poco le importó lo que se le explicó y soy la única embarazada que viajó así que nada le costaba llevarse aunque sea la crema y decir de quién es la crema o quién es la dueña de esta crema y no que yo perdí una crema que me dan una vez al mes y ahora me quedé sin esa provisión de crema bueno ese es el resumen de la semana 33 de embarazo me quedé sin mi cremita y todavía no he llegado a Chile perdí 6 horas en el aeropuerto más 6 horas en el aeropuerto de Mendoza así que en total llevo 12 horas metidas en un aeropuerto sin poder viajar el viaje se va a volver super largo porque voy a llegar alrededor de las 5 de la mañana a Chile o sea prácticamente me hubiese venido mejor viajar en bus y ya estaría quizás llegando bueno un beso enorme nos estamos viendo en el siguiente video chao un beso enorme un beso enorme un beso enorme